Hoy en día el consumidor puede adquirir los productos en cualquier lugar, hablamos de omnicanalidad, no es cierto, por internet, en la tienda, por lo tanto cada vez es más difícil para la tienda física poder captar la atención del cliente. Los flujos de los centros comerciales han disminuido y tenemos que convivir con esa variable. Ha habido una mutación respecto al consumo, un cliente, un shopper mucho más cambiante, mucho más informado, nativo de la tecnología y si uno no convive con esa lectura, evidentemente va a quedar en el camino. Para poder la tienda brindar ese nivel de servicio tiene que contar con una herramienta que le permita asegurar la disponibilidad de producto, encontrar los productos rápidamente y no hay otra tecnología que no sea RFID que permita lograr estos objetivos. Nosotros evaluamos RFID hace cinco años atrás más o menos, pero cuando hicimos la primera evaluación la verdad es que los costos eran bastante altos y cuando nos dicen, oye existe la posibilidad cierta de RFID en modelar, dijimos ¡guau! Antes del RFID el inventario se realizaba de forma manual, se contaba una a una las prendas y al finalmente nos daban un resultado inventario. Era complicado porque si llegaban 300 prendas estábamos más de dos horas tratando de ingresar. Todo si no teníamos que hacerlo durante toda una noche. Con RFID podemos tener auditoría a diario, eso nos permite tener una mejor reposición, un mejor sustituto en la tienda, saber qué prendas no se están vendiendo, cuáles son los productos ganadores. Cuando supe que venía hacia Modera Group, sabía los avances que iba a tener para la compañía en sí y la gestión que iba a tener tanto en ventas como en logística. Vimos como una luz de esperanza en toda la optimización del recurso. A por ese demoró usted tres minutos en ingresar todo. El retail está desafiado a modernizarse, a entregarle herramientas a la fuerza de venta que vayan de cara al cliente, a una atención personalizada, a un mejor servicio. En el lugar donde el producto se fabrique, es identificado con los respectivos datos en la memoria del microchip. Una vez que ese producto llega al centro de distribución de Modela, es controlado utilizando túneles automáticos que hacen una lectura simultánea de todos los productos. Al ingresar a la tienda, el personal utilizando el terminal móvil RFID va a realizar la confirmación de la lectura de cada uno de estos productos, certificando el correcto ingreso a la tienda. Permite entregar la ubicación, ¿no es cierto?, en tiempo real. Si por ejemplo no lo tengo físicamente en la tienda, pero yo sé que en la atrás tienda está, poder ir a buscarlo con una rapidez instantánea prácticamente para el cliente. Imaginen cómo sería una tienda de retail en la cual los clientes que ingresan a buscar un producto siempre lo encuentran disponible y donde el staff de la tienda está disponible para asistirlo y brindarle el asesoramiento necesario. Eso es exactamente lo que logramos con Smart Retail y la tecnología RFID. El foco final no es el inventario, no es la omnicanalidad, no es el e-commerce. El fin es el cliente. La experiencia de compra del cliente va a ser todavía más sorprendente cuando la tecnología nos permite interacción entre los diferentes puntos de contacto de la marca con el cliente y el poder disponibilizar no solamente nuestro centro de distribución o nuestra bodega virtual para e-commerce sino también en nuestras tiendas. Es esa experiencia del cliente con nuestras marcas que logren ser satisfactorias y que al final del día encuentren un valor respecto a la competencia. Los pedidos están saliendo, la gente está contenta. En base a pura tecnología, nada de papel y lo mejor aún que es cero no. El soporte de parte de Telectronica ha sido espectacular. La respuesta y dudas que he tenido siempre la he consultado con Telectronica. Nosotros estamos siempre conectados con ellos vía WhatsApp, vía teléfono. El soporte que tenemos de parte de ellos ha sido fundamental para nosotros. El futuro del retail pasa por lo que se denomina la omnicanalidad. Significa poder brindar a los clientes una experiencia de compra transparente y sin fricciones tanto en el universo digital como en el mundo físico. El tener esta conectividad con el cliente a partir de cualquier canal que tenga el mismo nivel de satisfacción, el mismo nivel de servicio. Este tipo de tecnología te ayudan efectivamente a cumplir con esa promesa. Modela Group ha sido una compañía muy innovadora apostando a esta tecnología. Realmente es un hito en el mercado chileno y estamos realmente muy orgullosos de poder participar del mismo.